Continuando con el curso de AutoCAD Civil 3D ahora nos vamos a editar el D y el E para que vean lo que son la edición de las curvas flotantes entonces vamos al D que está por acá y voy a hacerle clic al acá a este cuadrado al pinzamiento de color celeste se vuelve rojo me dice dónde muevo esto se dan cuenta que solamente acá también estaría modificando la alineación y también habría una modificación sustantiva del alineamiento entonces por eso lo voy a poner por acá ya está y ahora por decir ahora no se actualizó esto lo voy a poner RE ENTER ya ya se actualizó ahora de nuevo voy a seleccionar la alineación y en el E voy a seleccionar el cuadrado y voy a mover se da cuenta que en esta curva S si se mueve pero conserva el D y el E fijos D y el E fijos porque va a ser un nuevo un nuevo punto de paso vamos a hacerle clic por acá también se actualizó todo automáticamente entonces ya pueden ir probando seleccionando diferentes tipos de pinzamientos y viendo su funcionamiento para que puedan editar los alineamientos de forma más rápida durante el dibujo ahora para que tengan una mejor apreciación vamos a etiquetar una parte o la curva por decir que se encuentra acá para esto vamos a seleccionar el alineamiento hacemos clic y acá hay para poder poner etiquetas voy a poner add labels y voy a etiquetar un segmento simple por decir este de acá entonces si se dan cuenta me aparece la longitud y el radio de la curva y si por decir muevo este punto hacia acá de 340 pasa a 319 esta curva entonces también las etiquetas funcionan de forma dinámica de acuerdo a lo que voy reduciendo lo que voy modificando voy a darle voy a apretar el botón escapar ahora vamos a la aplicación de una máscara en una alineación primero voy a cerrar ya este dibujo voy a darle sí para grabar y voy a abrir el siguiente dibujo que se llama aline 5 voy a darle clic acá en abrir voy a seleccionar el alineamiento 5 voy a abrirlo y vamos a hacer lo que como les dije vamos a ocultar una parte de la alineación aplicando una máscara por decir en este en esta intersección voy a ocultar esta parte de este alineamiento y de esta parte también vamos a ver voy a seleccionar este alineamiento y me va a salir acá el alineamiento desfasado sus propiedades o se abre una ficha y voy a hacerle clic acá en propiedades de alineamiento hago clic y me voy acá a donde dice masking para aplicar una máscara voy a correr un poco acá la ventana para que se vea hago clic acá en adicionar una máscara voy a seleccionar que el punto de inicio sea acá voy a hacer clic acá al inicio de esta de esta curva de la intersección de la curva con este alineamiento voy a quitar de los snap voy a quitar el punto cercano y me voy a ver acá es donde inicia un pequeño círculo lo identifica y me voy al otro punto acá está acá y ya me marcó el punto de inicio punto final le voy a dar clic en aplicar y vamos a ver cómo quedó voy a arrimar un poco la ventana bueno voy a darle ok para que podamos ver voy a hacer un zoom se encuentra que ha ocultado perfectamente esta parte del alineamiento también lo voy a hacer lo mismo con esta parte del alineamiento voy a hacer clic acá en alignment properties y voy acá adicionar también otra máscara desde acá hasta acá voy a hacer clic en ok y ya oculto estas dos partes quedando ya libre esta intersección voy a apretar la tecla escape cerramos este dibujo y abrimos otro dibujo para hacer una práctica y aprender lo que son alineaciones con desfase que se dibujan paralelamente a un alineamiento entonces voy a para esto utilizar este archivo aline6a que es un archivo que viene con el autocad y también lo voy a colocar en un archivo en la parte descritiva del video bueno ya lo abrimos y ahora vamos a irnos acá a home a alignment y vamos a crear un alineamiento con desfase o sea que vaya paralelamente entonces voy a hacer clic acá voy a seleccionar el alineamiento el alineamiento y me va a salir esta ventana de acá en donde me va a pedir que ingrese los parámetros y en este caso voy a poner que solamente es un offset a la izquierda y otro a la derecha acá le voy a colocar el valor de 12 acá también 12 acá voy a colocar el estilo este de acá que ya viene predefinido en este archivo que he abierto y ahora le voy a etiquetas voy a escoger esta etiqueta de desfase puedo escoger cualquier otra etiqueta pero yo tengo el dato de que estas se van a ver muy bien o van a acomodarse en este dibujo voy a hacerle clic en ok y se dieron cuenta que se dibujó tanto a la izquierda de la iluminación como a la derecha y también se colocó sus etiquetas ahora nos vamos al espacio de herramientas toolspace a prospector para que vean en donde se ha creado estos alineamientos de desfase voy a hacer clic acá en el más de alineamiento acá en alineamientos en desfase y acá están los dos que he creado uno a la izquierda y otro a la derecha con un desfase de 12 muy bien en el siguiente video continuaremos con el curso de AutoCAD Civil 3D si les gustó el video haga clic en me gusta también pueden compartir el video con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para ver más videos les invito a entrar a la página de facebook y demás redes sociales que se encuentran en la parte descriptiva del video donde podrán encontrar más tutoriales tips y trucos de AutoCAD